La modernización en el proceso de recolección de desechos sólidos en Santa Tecla inició hace más de un año con la implementación de Teclaseo. Pues este hoy llegó a su tercera etapa. ¿Qué trae de nuevo? Se lo contamos a continuación. La tercera fase de Teclaseo ya empezó. Se trata de la instalación de máquinas autocompactadoras de basura en zonas estratégicas de la ciudad. El inicio fue en el mercado Dueñas debido a que es uno de los lugares que genera más residuos sólidos. ¿Qué es una caja autocompactadora? Tú ves que los camiones de basura, como le llaman tradicionalmente, es un camión compactador. Lleva una cama con una caja que compacta la basura que se le pone en la tolva. Bueno, ahora lo vamos a hacer en el suelo directamente. Y con este camión, que es un camión roll-off, se baja una caja vacía y se llevan la que esté llena. Esto va a ser más eficiente la recolección de desechos en Santa Tecla, sobre todo en los grandes generadores comerciales, como son los mercados, los centros comerciales. Con esta obra se espera que los sitios donde se acumula más basura permanezcan limpios e higiénicos. En total serán siete cajas autocompactadoras. Los operadores del mercado vienen con sus carros llenos de residuos, depositan los residuos en la caja autocompactadora, abren, depositan estos residuos, cierran y accionan el botón. Es algo muy fácil, muy sencillo para operar esta caja. No tiene nada de complicación. ¿Los beneficios? Los beneficios, pues como ya lo mencionamos anteriormente, no hay roedores, no hay malos olores, no hay vectores dispersos sobre el ambiente. Mucho beneficio para todos, porque anteriormente, por muchos años, soportamos el mal olor de aquí, del depósito de la basura. Y aquí cerca hay comedores, que eso perjudicaba bastante. La gente estaba almorzando y tapándose las narices. Y también por los vecinos, porque era un poco de infección de roedores, ¿verdad? Con imágenes de Santiago Hernández, Mónica Linares, Noticias, Cuatro Visión.